El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas a interponer una denuncia contra Laida Elena Sanzores del Román, gobernadora del Estado de Campeche y de quien resulte responsable por la posible comisión del delito por el ultraje a la marcha de Zacatecas durante el programa el Martes del Jaguar. Varios músicos que estaban presentes comenzaron a tocar con sus instrumentos la melodía de la marcha de Zacatecas modificando su letra original entre risas y aplausos de la gobernadora de Campeche y otros asistentes para hacer burla o mofa. La melodía fue utilizada para proclamar insultos y ofensas en contra de un representante popular del pueblo de Zacatecas. Monreal Ávila detalló que el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas reconoce a la letra y melodía de esta marcha como un símbolo distintivo y emblemático que deberá ser objeto de honra y respeto, mientras que el artículo 171 del Código Penal del Estado establece una pena de prisión de hasta dos años a quien ultraje las insignias del Estado o sus municipios. En este sentido, se prevé como sanciones la disculpa pública por el mal uso de la insignia zacatecana, una sanción económica o hasta la cárcel. Señaló que espera que este hecho no quede impune, ya quedaría pauta que cualquier persona se pueda burlar de la marcha de Zacatecas, entregando la documentación correspondiente al Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiz Eco. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Meganoticias.